Alguien se estaba comiendo mis plantas en el sevillero y chan chan chan, ahí está el culpable. Y aprovecharemos para hablar del gusano medidor. El gusano medidor no es un gusano, es una larva de oruga familia de los lepidópteros. Se caracteriza por ser geomensoras. Ya viene su nombre de gusano medidor, ya que esta característica significa que se mueven muy similar a cuando se mide usando los dedos. Son larvas de autógrafa nigricigna que nosotros conocemos como polillas, porque en realidad no tienen nada que ver con un gusano. Estas larvas, al igual que las de las mariposas, se alimentan de brotes, hojas y flores dependiendo de la especie y etapa madurativa de la larva. Regularmente son inofensivas, pero cuando tenemos una infestación pueden dejar nuestras plantas sin hojas. En mi caso, que tengo semilleros, debo ser cuidadosa con los mismos, ya que en etapas tempranas de la planta llamada plándula, una sola larva puede acabar con ellas. Así que debemos moverla a algún cultivo similar si lo que queremos es que siga su ciclo. Ya que recordemos que las polillas y mariposas son insectos polinizadores. Es importante que sepas que el gusano medidor, dependiendo de la especie, solo se alimenta de un grupo de plantas. Es decir, si no tienes un cultivo de la misma planta donde la estás retirando, no comerá de ahí. Por lo que es importante que tengas eso en cuenta si lo que quieres es conservar su vida. Recordemos que debemos aprender a vivir en balance con los insectos que nos rodean. Pero si tuvieras una infestación que realmente está acabando con tus cultivos, entonces la solución sería el Bacillus thuringiensis. La cual es una bacteria que al colocarle las hojas y ellas comerlas, afecta su sistema digestivo y reproductivo, impidiendo que lleven a la etapa adulta. Para nosotros el Bacillus thuringiensis es inocuo, por lo que nosotros podemos seguir consumiendo las plantas sin restricción. Así que si ves estas pequeñas bolitas en las bases de tus cultivos, ya sabrás quién anda por ahí. Pon en balance si realmente hace falta acabar con la larva o larvas o puedes convivir con ellas, sin estresarte en ver tus hojas mordisqueadas. Recuerda que si te sirvió la información, compártela porque tal vez alguien más la necesite y a sembrar.